En el día de hoy, Lamine Yamal se convirtió en el protagonista indiscutible del Clásico Español al anotar el tercer gol en la contundente victoria del FC Barcelona contra el Real Madrid, que se llevó a cabo en un lleno Santiago Bernabéu. Su actuación no solo destacó por el gol, sino también por la celebración que eligió para recordar a los aficionados del Real Madrid a uno de sus grandes ídolos, Cristiano Ronaldo. Al marcar, con apenas 17 años, Yamal hizo el icónico gesto de calma, calma, yo estoy aquí, una celebración que se popularizó durante la época de Ronaldo en el club blanco, en la que el delantero portugués solía indicar a la afición que podía estar tranquila porque él estaba en el campo dispuesto a marcar la diferencia. Así, Yamal no solo escribió su nombre en la historia como el autor de un gol en este importante encuentro, sino que también brindió homenaje a la leyenda de Cristiano, al mismo tiempo que continuaba demostrando su talento y prometedor futuro vistiendo la camiseta azulgrana. Su actuación y celebración seguramente resonarán en la memoria de los hinchas, estableciendo un nuevo vínculo entre generaciones de futbolistas en el escenario del fútbol español. Mario Balotelli, el conocido delantero italiano, está a punto de volver a la serie a tras haber estado sin equipo desde la conclusión de la pasada temporada. En conversaciones con el Genoa desde septiembre, su regreso al fútbol italiano parece inminente, ya que los medios locales sugieren que su fichaje podría concretarse en cuestión de horas. Balotelli, quien finalizó su contrato con el Adana de Mispor en junio, no ha jugado un partido desde el 12 por 05 cuando fue expulsado en el último encuentro. Estas semanas sueltas de inactividad han coincidido con las urgencias del Genoa, que ha perdido a Mateo Retegui, quien fue fichado por el Atalanta, además de enfrentar las recientes lesiones de varios jugadores, incluyendo a Junior Mesías, Vitinha y Kaleve Kuban. Esta situación ha llevado al club a buscar opciones en el mercado de agentes libres, y Balotelli, ahora de 34 años, ha emergido como una opción viable. El atacante ha estado entrenando por su cuenta en Brescia, cerca de Milán, y, al parecer, está a punto de firmar un contrato que lo vinculará al Genoa hasta junio de 2025. Si se cierra su fichaje, podría debutar el jueves en el partido de Serie A contra la Fiorentina, que se llevará a cabo en el Estadio Luigi Ferraris de Genoa. Este traspaso marcaría su regreso al Calcio, habiendo tenido una carrera destacada en equipos como el Inter de Milán, donde ganó el triplete en 2010, el Manchester City, el AC Milan, el Liverpool y de nuevo el Milán en la temporada 2015-16, antes de retirarse del fútbol italiano de máxima categoría. La reciente victoria de Ilia Topuria sobre Max Holloway ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente a figuras del deporte como Sergio Ramos. En una emocionante pelea por el cinturón de campeón mundial de peso pluma de la topuria, se destacó como el primer luchador en lograr un knockout sobre Holloway, un logro que puede considerarse monumental en la historia de las artes marciales nixtas. En el tercer asalto, Topuria lanzó una combinación de puños devastadora que mandó a Holloway directamente al suelo, demostrando su impresionante habilidad y potencia en el ring. Este triunfo no solo permitió a Topuria mantener su invicto, sino que también brindó un espectáculo impresionante a los miles de aficionados que se reunieron en el Etihad Arena de Abu Dhabi, quienes vitorearon y celebraron la espectacular actuación del nuevo campeón. La reacción de Ramos y de otros observadores del deporte refleja la magnitud de esta hazaña, consolidando a Topuria como una de las figuras más destacadas de su categoría. La Confederación Africana de Fútbol, CAF, ha tomado la decisión de otorgar los tres puntos del partido que no se jugó en Libia a Nigeria en el marco de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, Cannes, 2025. Esta medida surge tras la sanción impuesta a Libia, debido a un incidente que ocurrió el 15x10 en un aeropuerto de ese país, donde los jugadores nigerianos se vieron obligados a permanecer por más de 12x00 sin recibir comida ni bebida, lo que llevaron a calificar como trato inhumano. La Federación de Fútbol de Nigeria, NFF, informó que, ante estas circunstancias, los jugadores de la selección nigeriana decidieron no competir. En consecuencia, la CAF abrió una investigación y anunció no solo una multa de 50 mil dólares a la Liga Libia de Fútbol, LLF, la cual deberá ser pagada en un plazo de 60 días, sino que también confirmó la victoria de Nigeria en el torneo. El capitán del equipo, William Truste Kohn, denunció que el gobierno libio anuló el aterrizaje previamente aprobado en Benghazi sin justificación alguna, además de cerrar las puertas del aeropuerto y privarlos de conexión telefónica y de suministros básicos. Su vuelo fue desviado a Labrak, ubicada a aproximadamente 230 kilómetros de Benghazi, lo que llevó a la selección nigeriana a optar por regresar sin jugar el partido de clasificación. A pesar de expresar su pesar por los inconvenientes ocasionados, la LFF defendió que situaciones como estas pueden surgir debido a protocolos de control de tráfico aéreo, cuestiones de seguridad o desafíos logísticos, aspectos que no son raros durante los viajes internacionales. Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, celebró con entusiasmo la impresionante goleada de su equipo sobre el Real Madrid, a quien derrotaron por 4-0, destacando una segunda parte impecable en la que lograron marcar todos los tantos. En una conferencia de prensa tras el encuentro, Flick expresó su satisfacción por la actuación del equipo, subrayando lo feliz que está de vivir y trabajar en Barcelona, ya que este club se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Resaltó que el equipo ha mostrado un notable cambio desde su llegada, luciendo un juego mucho más sólido en comparación con la temporada pasada. Además, compartió que intenta brindar a sus jugadores la mayor confianza posible, lo cual se refleja en la alegría y celebración que impera en el vestuario tras la victoria. Flick también analizó la diferencia entre el rendimiento del equipo en la primera y segunda mitad del partido, destacando la importancia de ajustar la defensa y la presión, lo que les permitió tener un mejor control del balón. Al concluir, enfatizó que su enfoque está centrado en sus jugadores y en la implementación de su plan de juego, el cual ha sido bien asumido por el plantel. En un emocionante video que ha circulado por diversas redes sociales, se puede apreciar la celebración de toda la plantilla del FC Barcelona en su vestuario, tras una contundente victoria en el Clásico del Fútbol Español contra el Real Madrid. Este enfrentamiento, conocido como uno de los más importantes y esperados en el calendario futbolístico, culminó con un impresionante marcador de 4 por 0 a favor del FC Barcelona. Las imágenes muestran a los jugadores expresando su alegría y camaradería, entonado múltiples cánticos que reflejan el entusiasmo y la euforia que se experimenta tras una victoria tan abultada ante su eterno rival. Sin duda, este triunfo no solo destaca el rendimiento superior del equipo en el campo, sino que también solidifica su posición en la competición, dejando claro que ha logrado una goleada memorable frente al Real Madrid, un hecho que será recordado por los aficionados y que añade un nuevo capítulo a la rica historia de los clásicos españoles. El video que se ha vuelto viral documenta un momento impactante ocurrido en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los aficionados del Real Madrid comenzaron a abandonar las gradas de forma masiva cuando el FC Barcelona anotó su cuarto gol, lo que dejó el marcador en una clara desventaja de 4 goles a 0. A medida que el partido avanzaba hacia su final, se observó a numerosos hinchas dirigiéndose hacia las salidas del estadio, marcando una escena de desánimo y frustración ante la contundente derrota. Las imágenes captaron cómo las puertas del Santiago Bernabéu se llenaban de personas que, en un gesto de descontento por el desempeño de su equipo, optaron por retirarse antes de que se decretara el final del encuentro. Este episodio refleja no solo la intensidad de la rivalidad entre ambos equipos, sino también la presión a la que están sometidos los aficionados en momentos críticos, especialmente cuando el resultado es tan abultado y desfavorable. Al final, el FC Barcelona se llevó una victoria rotunda que dejó a los seguidores del Real Madrid con un sabor amargo, convirtiendo este evento en un tema de conversación y análisis entre los medios y la afición. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias. 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 Gracias.